cómo están mis amigos aquí está el circuito del flip flop jk el flip flop más importante que tenemos para desarrollar circuitos secuenciales y es claro que este flip flop es muy importante entenderlo la tabla de excitación de este flip flop que ya tengo en otro vídeo muy bien explicada nos da luces de cómo funciona pero aquí lo vamos a ver funcionando en este simulador pero antes no se les olvide suscribirse darle like a los vídeos activar la campanita compartirlos hacer sus comentarios y si pueden dar las gracias con unas moneditas todo esto me sirve para que yo siga haciendo más vídeos para los que quieren aprender de esto sé que las vistas de estos vídeos no son muchas no pretendo que se vuelva viral pero sé que algunas personas necesitan saber de esto lo que están estudiando electrónica obviamente bien en el flip flop jk tenemos la primera combinación de entrada este sería j que sería acá j y k en cero si j y k vale cero el flip flop queda en estado de retención si j vale uno y k vale cero la salida va a ser q1 y q negado cero es lo que estamos observando ahí ahora si j vale cero y k vale uno lo que vamos a tener es que q va a salir cero y q negado va a salir cero y q negado va a salir cero y ahí se observa y la cuarta posición que tenemos es que j y k valga uno si j y k vale uno queda en estado basculante o sea que va a estar cambiando entonces aquí lo podemos observar cada blanco el va a cambiar este es nuestro flip flop jk que usamos para hacer o diseñar muchos circuitos lógicos secuenciales lo podemos ver acá voy a ponerlo aquí lo tenemos mira aquí está j aquí está acá q y q negado bueno en este circuito no tengo puesta la condición de set y reset que es un circuito un poquito más complejo lo podemos hacer más adelante aquí estaría solo la opción de entrada JK salida Q, Q negado con la entrada de CLOB este es el flip flop JK y así funciona nuevamente no se les olvide suscribirse darle like a los videos activar la campanita comentar, compartir y si es posible dar unas moneditas que eso me sirve mucho para yo hacer más de estos videos muchísimas gracias y hasta luego